Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio con el Getafe, aquí estamos un día más, bienvenidos a todos, muchas gracias a todos por el apoyo increíble del episodio que se viene porque se viene mercado de fichajes de invierno de enero y esto va a ser muy entretenido porque vamos a ver si hay movimientos Tenemos este partido ahora contra el Celta antes de pasar al mes de enero, ya veis que pasaremos aquí al mes de enero en el cual no sé si va a haber copa, copa del rey debería haber pronto ¿no? o nos eliminaron, la verdad es que no lo recuerdo ahora ¿no? no hemos jugado copa todavía, o sea deberíamos de jugarlo, de jugarla aquí en enero en principio diría yo Así que no sé cómo va a estar el asunto, no sé si supongo que nos saldrá algún partido por ahí en medio de copa, digo yo, imagino, debería ser lo lógico Y bueno, tema de fichajes, tema de fichajes porque me habéis recomendado varias opciones para que veáis que os he leído realmente, por cierto os ha gustado bastante como, bueno, como se está adaptando Zaza y Boateng Que bueno, la verdad os está gustando de momento bastante esa dupla, a pesar de que al principio veíais a Zaza bastante malo, pues bueno, poco a poco supongo que os va convenciendo Porque se está, bueno, se está empezando a hinchar a golitos, eh, el tema de Genay ya sabéis que en principio va a salir este invierno, vamos a ver si nos llega alguna oferta Si pagan su cláusula que es de 55 millones o algo así, eh, supongo que lo voy a añadir a transferibles para que me lleguen ofertas igualmente por él Pero a lo mejor me espero unos pocos días por si llega alguien y decide pagar la cláusula directamente y nos viene mejor realmente porque nos vamos a sacar más dinero por él Así que veremos, veremos que sucede con Genay y claro, todo eso dependerá, claro, en caso de vender a Genay habrá que buscar un defensa central Teníamos ahí en mente también un delantero centro porque Mata se ha alusinado 4 meses creo que eran y queríamos un delantero centro así jovencito, más de cara al futuro Eh, me habéis recomendado a algunos que pida alguna cesión por algún jugador, eh, también sería una opción pero bueno, realmente, eh, yo creo que fichar a uno y pensar más de cara al futuro Pensando que, bueno, a Juan Mata tampoco le queda mucho, de Iverson seguramente a final de temporada también se vaya, Zaza ya tiene creo que 29-30 años Pues bueno, eh, pensando un poco en el futuro, mi intención es fichar a Joel Asoro, el sueco del Swansea City, jugador interesante que puede caer a banda también Eh, realmente ya os enseñé aquí los jugadores que teníamos por aquí y pensándolo bien, bueno, me habéis recomendado bastantes a Nicolás González Y sí, es un jugador muy top que nos vendría genial, la verdad, las cosas como son, pero es que no lo podemos fichar porque ha fichado por el Milan recientemente Entonces, no podemos ficharle ahora mismo, sería fichar o a Joel Asoro, que es el que más me convence de los jovencitos que tenemos por aquí O fichar a un jugador así más experimentado, tipo Lucas Pérez o José Lu, que creo que lo tenemos por aquí también Que, bueno, va a salir más barato, pero, eh, también, no sé, no sé qué deciros porque tampoco nos lo va a aportar, eh, mucho, no sé, la verdad A lo mejor un Lucas Pérez nos vendría bastante bien, pero es que también para, para 32 años que tiene nos saldría bastante caro Preferiría a José Lu, que tiene 30 años y saldría más barato, pero está, está complicado, está complicado Y obviamente vamos a seguir esperando a ver cómo va a avanzar el mercado de fichajes El tema de medio centro, eh, ya sabéis que mi intención es fichar a Beninjaim, el, el congés No sé si se llamará así, eh, el gentilicio de Congo, supongo que sí Pero bueno, a Beninjaim, el jugador de Leverton, 22 años, creo que si lo contrabamos un poquito y tal Puede mejorar bastante y puede ser bastante interesante este jugador y, no sé, me llama la atención Porque es bastante, bastante carismático, eh, como lo veis ahí con la carita escaneada Y luego el tema de centrales, me habéis recomendado Los, los dos que más me habéis recomendado han sido Álvaro, del Villarreal Me parecer, me parecería muy realista, muy interesante este Álvaro Y luego Rubén Bezo, Rubén Bezo, el portugués del Levante Que ha estado en, en varios equipos, si no me equivoco de, de la Liga, Valencia estuvo En, no sé, no sé en qué, en qué otros equipos Pero bueno, yo creo que ha estado en otros equipos también Pero vaya, eh, jugador bastante interesante, también con la cara escaneada ahí, como veis Nos podría venir también muy bien Obviamente, esto lo vamos a, en caso de, bueno, también me habéis recomendado Calero, es verdad También me habéis recomendado Calero, también con la cara escaneada Y un jugador muy interesante, español, al igual que Álvaro Así que, realmente, tenemos ahí un dilema, eh, tenemos ahí un dilema Tenemos también a Fedal, que lo teníamos ahí, desde verano, ahí en nuestra preselección Así que, claro, hasta que no vendamos a Gené, no vamos a fichar a ningún defensa central Pero bueno, para, para que veáis las opciones que tenemos Primero tenemos este partido contra el Celta Que simulamos en casa, en el colisión Alfonso Pérez, por favor, rezamos para Que, ah, un empate, tío Un empate a uno contra el Celta La marca Santi Mina Ah, qué lástima, tío, qué lástima Pensaba que íbamos a ganar realmente Un empate Eh, sí, 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 fijaos en lo que estamos haciendo, chicos Estamos negociando con Álvaro Pero esto es para que se incorpore la temporada Que viene totalmente gratis porque acaba contrato Podemos hacer lo mismo que hicimos la temporada pasada con José Callejón Vamos a ver si lo conseguimos Porque, bueno, realmente tenemos poco dinero Y el presupuesto que, bueno, el salario que nos va a pedir va a ser Eh, más alto del que ahora mismo tenemos Vamos, tendríamos que ajustar eso un poco Duración de contrato dos años, me parece bien A ver si, si, si lo podemos traer No quiere añadir cláusula Eh, a mí me gustaría añadirle cláusula Una cláusula de, de, no sé, de 15 millones A ver qué, qué me dices Una cláusula de 15 millones por, por Álvaro Es buena cifra, vale, perfecto Además tiene 31 años, llegará Bueno, de hecho, 31 años recién cumplidos, eh Porque antes tenía 30 Vale, el salario lo vamos a ofrecer A ver si le podemos bajar un poco el sueldo De cara a la temporada que viene Le ofrecemos 25.000 Yo creo que está bastante bien, eh, incluso Bueno, me piden Vale, vale, vale Me piden bonificación Me piden prima Lo típico, vaya Así que le bajamos esto Y le subimos un poquito el sueldo Respecto a lo que le habíamos ofrecido Y yo creo que así pueden aceptar Perfectamente Así que aceptan Ojo, Álvaro Se viene la temporada que viene Totalmente gratis Así que Esto quiere decir que ahora no tendríamos a Álvaro Pero que en caso de que Bueno, de que finalmente vendamos a Yene Que no está nada claro Porque de momento no nos ha llegado ninguna oferta por él Pues iríamos a por Supongo que Rubén Bezo, eh Rubén Bezo yo creo que sería un muy buen refuerzo Para esa defensa central Partido contra el Eibar Como visitante Ya luego el siguiente partido Ya lo jugaremos Aunque ahora mismo no recuerdo contra quién Lo jugamos luego Pero simulamos este partido contra el Eibar Por favor Una victoria perfecto A pesar de eso Nos han expulsado a Arambarri En el minuto 41 Muy temprano Arambarri Pero ahí está Vamos, vamos Y bienvenidos Como os decía Partido de Copa del Rey Contra el Girona Por fin Ha llegado a los 16 años de final Contra el Girona En Montilivi Había que jugar este partido Había que jugar este partido Me gustaría hacer una buena copa De momento es muy pronto Para pensar en que podemos Hacernos con ella Obviamente Pero bueno El primer paso Es pasar a Perdón A octavos de final Eliminando ahora Al Girona En su campo Jugamos con algunos Suplentes Pero bueno Realmente no demasiados Juega aquí Como femenina Por el lateral derecho Pero arriba Por ejemplo Zaza y Boteng En el centro del campo Va a jugar Cristian Rivera Junto con Máximo Vich Además Arambarri Está sancionado Así que Era el partido Perfecto además Para poner a A Cristian Rivera Por banda derecha Además juega lejos Bueno de hecho Ahora veréis La formación El once titular Vemos por cierto También El de Girona Bastante interesante Con bueno Diamanca Bueno Juanpe Bounou Villa Zivkovic Bueno algunos jugadores Si que me suenan No tiene mal equipo Tampoco el Girona Pero si que seguramente Creo que está en primera división Pero creo que está En posiciones de descenso Así que Imagino que descenderá Esta temporada también Y ahí está Nuestro once Para que lo veáis El once de José Bordalas Con el que Salimos aquí En Montilio Para ganar Madre mía Que calor que tengo Hace una calor ya brutal Últimamente Este es nuestro once Vale Zaza Botten Alejo Rivera Maximovic Johnny Diego Rico Unai Núñez Cavaco Kiko Femenina Y Pacheco En la portería Vamos A por el Girona Johnny para Zaza Vamos Que buena Que buena Zaza Que buena Zaza Ay que bien lo hace Zaza Zaza está en racha Madre mía Maximovic El pase para Zaza Está muy bien desmarcado Zaza Zaza Ay que pena por favor El tiro de Zaza La paraba un no Y bueno teníamos por ahí El posible pase a Botten No sé si estaba fuera de juego Yo creo que no realmente Pero he preferido tirar con Zaza Y bueno Le ha parado el portero Vamos Cristian Rivera Mira Zaza Que buena Zaza Que desmarque Zaza No es fuera de juego Zaza centra No es bueno Centro para Botten Era complicado Era complicado Lo hemos intentado Minuto 78 Y esto Pues no tiene muchas ocasiones Este partido No te puedo creer No te puedo creer Oh que menos mal Que está muy bien colocada La defensa Vinay Núñez Ahora Joder tío No puede ser Que golazo Que golazo 186 tío Y se pone por delante El Girona Nos van a eliminar Nos van a eliminar En 16 aves de final El Girona No te puedo creer No puede ser Que golazo Nos acaban de meter Que golazo Nos acaban de meter Fijaos Ese centro De primeras Está super bien colocado Ahí Y para En fin No tengo nada que decir Es que no No me va a dar tiempo A la última tío No me va a dar tiempo A la última Si Si da tiempo Pero que pase Pero que pase Ay no Ay no Ay no Ay no No Al palo tío Al palo En el último segundo En el último segundo No fuera del descuento Ya tío O sea increíble Increíble La que acabamos De desperdiciar Maldito Ay no tío Maldito Ay no Que había salido Por Alejo Tiene la ocasión Más cara del partido Para empatar Y le da el palo Tío Le da el palo Ay no Increíble Eliminados de Copa del Rey Por el Girona Eliminados de Copa del Rey Por el Girona Me he dado cuenta ahora Que hemos jugado Todo el partido Con la Con la cámara Aquí abajo Y no sé si realmente Os gusta más aquí Que arriba Porque realmente La estoy cambiando Cada dos portos La estoy cambiando abajo Para que podáis ver Las caras de los jugadores Y demás Que creo que Le ha un añadido interesante Y ojo Bueno me decís en comentarios Que os parece Esa propuesta Si la queréis siempre abajo Si voy variando Como normalmente Tampoco pasa nada Arriba abajo Realmente es lo mismo Pero ya está Nos ha llegado Como veis Oferta por Yené Que acaba de cumplir 29 años Así que Vamos a Vamos a intentar Negociar el acuerdo Pedirle un poquito más Al Milan Y ojo Si le sacamos Unos 42 43 millones Al Milan No estaría nada Nada mal Por Yené Jugador con el que no contamos Que no Es que no nos ha convencido La verdad No nos ha convencido Pese a ser el que más media tiene Del equipo Para mí Es ahora mismo De los peores Del once titular Porque no me convence De fecha Es que Hace muchos errores Para Para mi Para mi gusto Vamos a ver Porque Vamos a empezar pidiendo 45 A ver que nos dicen 45 millones Es nuestra oferta final Lo siento Pero venga ya Hombre Venga ya Proponernos la cantidad A ver Te tengo que pedir Mínimo Mínimo 40 Te tengo que sacar Mínimo 40 Te tengo que sacar Esa es nuestra oferta final Lo siento Pero como puede ser Pero como puede Como puede ser Que no Que no suban nada A ver 41 ¿Qué tal 41 millones 3,5 Pero Que se han cabreado Pero que se han cabreado Pero estamos locos Venga Toma por culo Bueno No pasa nada Porque Directamente Viene Peguarriola Que se quiere llevar También a Gené Su oferta inicial Es más baja Todavía La verdad Es que Me está sorprendiendo Esto Tampoco Por Gené Le vamos a pedir Pues 42 y medio A ver que dicen Peguarriola Y el City Tienen mucho más dinero Otro Otro Que dice lo mismo Pero esto que cachondeo es Esto que cachondeo es Que no quieren pagar más ¿O qué? Pero a ver 31 millones Es que No Es muy poco Es por debajo de su valor Ojo 40 millones Han aceptado Bueno Pues 40 millones Pues 40 millones No me A ver Pensaba Sacar algo más Pero la verdad Parece bastante complicado Y parece que podamos vender A Gené Por 40 millones Al Manchester City ¿Qué decir? 29 años Su valor es de 36 y medio Aún así Lo sacamos por más De su valor Realmente Tampoco lo veo mal Tampoco lo veo mal Está bastante bien ¿Qué coño? Está bastante bien Si lo vendemos finalmente Por 40 millones Su fichaje va a ser Menor O sea que El fichaje O sea Quiero decir Su recambio Va a costar Bastante menos Supongo Así que Perfecto Tenemos partida contra el Deportivo Fuera de casa Que vamos a simular Porque luego Tenemos un partida contra el Villarreal Que ese sí que quiero jugarlo Porque es muy importante Y esperemos ganar Luego veremos Cómo vamos en la clasificación De la Liga Santander Ganamos 0-5 Madre mía Qué goleada Pero ojo Porque tenemos Doble Teaguaten Gol de Zaza De Iverson Johnny Vale muy bien Pero roja A Unai Núñez Y Diego Rico Lesionado Bueno Se ha lesionado Solo 7 días O sea que no ha sido nada Lo de Diego Rico Y sancionado Unai Núñez Un partido Nos ha llegado Oferta de decisión Por otro jugador De estos del juvenil Que creo que es Cristóbal Palacios Creo que es un uruguayo Lo ha aceptado Si se va también Perfecto Ya sabéis que esos jugadores Jovencitos De momento los cedemos Y ya más adelante Pues ya Pues ya veremos Si contamos con eso ¿No? Bienvenidos Al Coliseum Alfonso Pérez De momento Bueno Tenemos el partido Este contra el Villarreal De momento No se ha No se ha vendido Gené La verdad Y ha pasado una semana Como Si yo creo Habrán pasado como 7 días ya Desde que Aceptamos esa oferta Vamos a ver Vamos a ver si Después de este partido Ya se vende Y ya podemos negociar Con ese nuevo Defensa Central Que se vendría Y incluso Pues un delante De centro Y va Ninja Esos son mis Mis tres posibles Fichajes Me parecen bastantes Para el mercado De invierno Pero creo que Nos pueden venir muy bien Algunos pensando En el futuro Otro como El Defensa Central Pensando en este final De temporada Ya también en el futuro O sea que Creo que es necesario Creo que podemos hacer Un muy buen mercado De fichajes Vendiendo a Gené Y reforzándonos De esta manera Además Tenemos a Álvaro Que se incorporará La temporada que viene O sea que Está perfecto Creo yo Y vamos allá A por el Villarreal Ganarle Es muy importante No hemos visto la clasificación Luego la enseño Pero creo que estamos Sobre a tres puntos De puestos de Europa League Lo cual está bastante Bastante bien Vamos a ver si le podemos Ganar al Villarreal Y bueno Acercarnos un poquito más A ver Porque el Villarreal Ha empezado ¡Oh Dios! Y hay que defender bien! Vale Vamos Vázquez No ¡Chukwese! Madre mía Chukwese Que lo han dado Fuera por muy poco El nigeriano Madre mía Cuidado Hay que tener mucho cuidado Con Chukwese Mira Johnny Mira Johnny Como ve a Callejón Súper desmarcado Te la llevas Callejón Esto tiene que ser nuestro Mira Boteng Mira Callejón El tuyo Golazo de José Callejón Vaya golazo De José Callejón Vaya contraataque Como ha visto Johnny Al fondo Callejón Se la lleva Ahí lo vemos Como se la lleva Y que golazo mete José Callejón Por toda la escuadra Imparable para el portero Supongo que será Sergio Asenjo Que buena Que buena Nos ponemos por delante Cuando estábamos siendo peores Que el Villarreal Barri Zaza Se la lleva Se la lleva Zaza Está el viol Ojo Zaza Peleando hasta el final Pero no Bueno va a pitar el final De la primera parte Bueno estamos jugando bien Estamos aguantando Cuidado Cazorla Madre mía Cazorla Santi Cazorla Pacheco Pacheco otra vez Vamos Mira Johnny El tiro de Johnny Zaza Zaza Le cae Zaza Golito de Zaza Golito de Zaza Mucha suerte ahí En el rechace Pero le cae Zaza Y lo aprovecha Sergio Asenjo También podría haber hecho más Golito de Zaza Otro gol Del italiano Simone Zaza Que está en racha Muy buen gol Bueno está muy bien colocado Aprovechando Es Bueno de esa suerte La verdad Y golito de Zaza Poniendo el 2 a 0 Aquí en el colisón Alfonso Pérez Aprovechando Bueno los errores O las que estamos teniendo Realmente Porque el Villarreal Está dominando el partido Tampoco está teniendo Ocasiones claras Pero nosotros estamos Aprovechando las que tenemos Final del partido Chicos Final del partido Aguantamos la portería A 0 Brutal 2 a 0 Gran victoria Pese a ser Algo inferiores Al Villarreal En cuanto a juego Pero realmente Hemos aprovechado Las que hemos tenido Como he dicho antes Y ahí está Gran victoria Al Villarreal 2 a 0 Este es el Getafe Esto es el Getafe Vámonos Chicos Gené Vendido Oferta por Adam Barry Que mira Ajax Sabes donde te envío A la mierda Bloquear ofertas Porque no quiero oferta Por Adam Barry La verdad Al menos de momento Adam Barry Cuenta Para José Bordalás Sin ninguna duda Sin ninguna duda Adam Barry Puede ser bastante clave En ese medio campo Defensivo Que no sé Tiene facetas Muy interesantes Es un jugador Bastante lento Pero me gusta Me gusta En ese centro del campo Junto a Maximovic Nos puede aportar Bastante creo yo Gené Como digo Vendido Estamos en el último día Del mercado Así que Nos toca Ir a por su sustituto Madre mía Lenglet Se ha ido Al Borussia Dormund Por ciento Diez millones de euros Vaya barbaridad ¿Y quién es el elegido? Chicos Fernando Calero Es el principal Candidato a venirse Procedente del español 80 y men 25 años La verdad es que Ruben Bezo y Calero Tienen estadísticas Muy parecidas Son jugadores Bastante similares Calero tiene Un año menos Que Ruben Bezo Pero creo que miden Lo mismo Calero pesa Bastante menos Pero vaya Por lo visto Ruben Bezo es como Más tosco Y Calero Algo más delgado Pero vaya Realmente En cuanto a estadísticas Ya os digo que Son muy muy parecidos Ruben Bezo puede caer O Ruben Bezo Puede caer a banda Al lateral derecho Pero vaya Calero es más Defensa central puro Que creo que nos va a venir Bastante mejor Para suplir a A Gené ¿Cuánto nos puede costar? Pues alrededor de 20 millones 25 Algo así Vamos a empezar Ofreciéndoles 19 millones Por Calero A ver que nos dicen 28,8 Nos piden Como primera contra oferta A ver Les voy a ofrecer 23,5 A ver que A ver que nos Responden por Fernando Calero De momento Bastante duros Bastante duros Supongo que al ser invierno Además Cuesta vender Cuesta vender a los jugadores Porque además Es el último día O sea que Sería un duro golpe Para el español Pero ojo 25 millones Y acertan Acertan 25 millones Por Fernando Calero Se puede venir Toca negociar con el jugador Pero podemos tener Nuevo defensa central Tenemos Nuevo fichaje Defensa central Fernando Calero Ahí está Ahí os enseño Las Bueno Las cláusulas De su De su contrato 27 27 mil Euros Por semana Relevancia importante No tienen No le hemos pagado Nada de prima Por contrato Tiene una cláusula De rescisión De 52 millones 3,9 O sea Está más o menos Bien Es posible que Si mejora un poco Pues finalmente No lo roben Pero oye Es una cantidad Muy alta Por Fernando Calero 25 años Es un jugador Muy interesante Como veis también Con la cara escaneada Como a mi me gusta Fichaje Realista A mi parecer Español Seguimos nacionalizando El equipo Algo que me gusta Bastante Tampoco es cuestión De fichar Todos los españoles Pero me gusta Dar prioridad A españoles Más que a otros jugadores O sea Obviamente podemos fichar Jugadores de otras Nacionalidades Como hemos hecho Realmente Pero vaya Los españoles Es más normal Que vengan españoles Al Getafe Que de otros países Así que Ahí tenemos A Fernando Calero Gran refuerzo Para suplir A Gené O sea que Perfecto Estoy muy contento De este fichaje Bueno pues F en el chat F en el chat Porque le hemos Hemos mandado El segundo entrenador Negociar por Joel Asoro Y O sea realmente Lo que le he dicho Al segundo entrenador Que ofreciese Me parecía bastante considerable Y Dicen que es Demasiado baja La oferta En fin Sin comentarios Me parece que se han flipado Bastante los del Swansea City Pidiendo más dinero Del que ofrecíamos Así que Pues O vamos a por otro Delantero O no vamos a por nadie Y bueno Parece que Van Injain Si que se puede venir Hemos llegado a un acuerdo Con el Everton Por 1,6 millones Bueno poquito Obviamente Pero es un jugador Que ahora mismo No es muy bueno Realmente Pero que yo Yo creo que le podemos sacar Bastante partido Así que Aceptamos la oferta Y ahora toca negociar con él Y a ver si se vienen Faltan creo que 6 horas Para final del mercado Por cierto Como veis He pedido la cesión corta De Adam Ida Este jugador irlandés Del Norwich City Hasta final de temporada Hasta final de temporada Para al menos cubrir Estos pocos meses Que ahora no tenemos a Mata Tenemos a Iverson Como suplente Pero tampoco Me tenía de convencer Como para tener muchos minutos Y bueno Adam Ida Nos podría aportar Un poco de profundidad De banquillo Que ahora mismo no tenemos Si aceptan Perfecto Y efectivamente Hay acuerdo Para la decisión De Adam Ida Si llegamos al acuerdo De 100% Pagando nosotros el sueldo Pero bueno Como es hasta final de temporada Tampoco pasa nada Vamos a hacer ese esfuerzo No nos cuesta nada Este fichaje Así que Aceptamos Solo faltaría Que llegue Baninjain Y Baninjain Perdón Y bueno Tendríamos la plantilla cerrada En este mercado Invernal Vale pues no Pues Adam Ida Ha rechazado Venir cedido a nuestro club Así que A la porra Vete a la porra Ida Tampoco te queremos En el equipo Así que Vete a tomar por culo Nos quedamos sin el ante De 100% No vamos a buscar a nadie No voy a No voy a buscar a nadie más Porque esto es Esto es increíble Todo Todo sale mal En cuanto a Delante de los centros Vamos a confiar En que se recupere pronto Jaime Mata Y ya está Nos ha llegado una oferta Por Iván Alejo Pero no es mi intención Venderlo ahora Y menos al final del mercado O sea que faltan 4 horas O algo así O sea que no No vamos a venderlo El que sí que llega Es Banning Jaime Ahí está Procedente Del Everton Va a cobrar Bastante La verdad Pero sí que es verdad Que al estar en el Everton Pues cobraba bastante dinero Entonces Es difícil Bajarle el sueldo Así creo que se lo hemos bajado Un poco Y es interesante Y curioso Pero ahí tenemos a Banning Jaime A ver si en el futuro Puede ser interesante Este jugador De la República Democrática Del Congo Por cierto En el anterior episodio Dije República Dominicana Del Congo Y hubo un suscriptor Que por ahí me lo dijo En comentarios En fin Sin comentarios Por mi parte Bueno pues Mercado de fichajes Terminado Plantilla cerrada Y estamos bastante contentos Estoy bastante contento Con lo que hemos Con lo que hemos hecho En este mercado Hemos vendido a Gené Hemos fichado a su sustituto Que es Fernando Calero Que además sube un puntito de media 81 allá El español Junto con Mavropanos Que está cedido Dos años Ya lo sabéis Está cedido dos años Tenemos a Cavaco Y a Unai Núñez también Así que Tenemos una defensa Bastante bastante interesante Ahora mismo Bastante igualada Y bastante completa Estoy bastante bastante contento Además la temporada que viene Vendrá Álvaro Sé que ahí habrá que ver Que hacemos con Con esa Con esos defensas Que tenemos Porque tenemos también A David Alba Que lo he puesto en cedibles Pero no ha llegado Ninguna oferta por él Tenemos en el lateral derecho Kiko Femenay y Suárez Ahí no ha habido ningún cambio Hemos cedido A Cristóbal Palacios Tenemos a Osvaldo Alonso El cubano Que ahí sigue mejorando Poco a poco Estamos entrenando Y ahí sigue Tenemos a Maniñan Que ha llegado Y obviamente Lo entrenaremos Poco a poco también Para que siga mejorando Y sea un jugador Más que interesante A corto plazo Más bien a corto plazo Porque me interesa Este jugador Creo que nos puede aportar Bastante A pesar de tener A Barrilla Maximovich En ese centro del campo Creo que puede ser Bastante bastante bueno Bueno Tenemos a Lazo Que finaliza el contrato Al final de temporada Y no lo vamos a renovar Al igual que Chichizola Porque Chichizola Directamente es que No quiere renovar Así que fuera los dos Renovamos a Mata Eso sí Renovamos a Mata Y a Faisal Fajir Por una temporada más Así que bueno Al menos Supongo que la temporada que viene Ya será la última De los dos jugadores De Mata Y de Fajir Porque tampoco Nos pueden llegar a dar más Ya con la edad que tienen 32 años Creo que tienen los dos Tenemos a Cristian Rivera También ahí poco a poco Mejorando A ver si también puede llegar A ser importante en el equipo Tenemos a Ojo A Rodolfo Gallardo Este jugador Nuestro de la cantera Que ha llegado Está vacío No sé en qué equipo Y ha vuelto ahora En invierno En enero Y aquí lo tenemos Puede ser bastante interesante Ha mejorado Y no sé 18 añitos 71 de media Ojo Ojo Porque Rodolfo Gallardo Puede ser bastante top En el futuro Tenemos a Busy Además El ganés De la cantera Que también puede llegar A ser Bastante bueno Y por lo demás Ningún cambio más Como veis ahí Zaza Waten Davison Y Jaime Mata Que está lesionado Vamos a ver si Yo creo que sí que podemos Pasar Con la Con la delantera Que tenemos Esta final de temporada Más Callejón Podría llegar a jugar Como delantero centro Así que Hay Hay opciones Hay opciones No me No me puedo quejar Tampoco Así que Tenemos Finalizado El mercado de invierno Y ojo Porque en los siguientes episodios Se viene Europa League Porque ya tendremos 16avos de Europa League Contra el Sporting de Braga Y bueno Aparte Como veis Girona Levante Madrid Otra vez El español De Calero Bueno El ex español El ex español De Calero No sé cómo decirlo Pero en fin El ex equipo De Calero Y iremos avanzando A ver cómo avanza la temporada Queda ya La parte final de la temporada La segunda mitad de la temporada Que va a ser lo interesante A ver si podemos Optar algo En la Europa League Por cierto Que no lo he enseñado Y si me voy del episodio Sin enseñarlo Me vais a reñir en comentarios Aquí está la clasificación Y estamos ahí Ahí Estamos ahí Ahí Empezamos más la temporada Pero poco a poco Vamos remontando Y estamos con 34 puntos A solo un puntito Del sexto clasificado Que es el Athletic Club De Bilbao Con 35 Luego está el quinto Que va el Betis Y el cuarto Que es el Valencia Que ahora mismo Nos saca 8 puntos Está lejos Pero se puede Se puede llegar A esos puestos de Champions Va a ser muy complicado Espero que esta segunda mitad De la temporada Nos salga bien Y podamos optar realmente A lo que tenemos A clasificarnos A Champions O al menos Europa League Asegurarla E intentar ganar La Europa League Aunque va a ser difícil Pero bueno De momento Ahí estamos En 16 avos Veremos hasta donde podemos llegar Muchas gracias a todos Por el apoyo Espero que sigáis Apoyando a la serie Dejando vuestro like Viendo todos los episodios Porque la verdad El apoyo En cuanto a visitas En todos los episodios Es brutal La verdad Lo agradezco muchísimo Así que espero que siga siendo así Por eso que me ha gustado También este episodio Con fichajes Alguna venta Y muchas gracias a todos La verdad Os doy las gracias Por estar ahí Por apoyarme Por apoyar al canal Todos los vídeos Etcétera Nos vemos pronto En el siguiente episodio Muchas gracias Hasta luego Adiós Chau